Ayer retrocedieron mis sueños, el cassette de los sentimientos. No pensé en encontrarte ahora en mis pasados recuerdos. Te creí sepultada en los silencios del olvido, tu amor me embarazó en estos años. Y hoy de ayer te amo con más fuerza. Ayer hasta el mediodía adormecido sin necesidad de mis borracheras. Ayer me quedé dormido pues no quería abandonar tu dulce presencia. Me levanto, me baño, me afeito y me reparo, me pongo la mejor camisa. Y en el cassette la música secreta. Y en el cassette la música secreta. Piedra no ves si esperas y miles de banderitas sobre las chonzas también pelearán. Esos terrenos no tienen dueño, así nos desamos que vamos a regresar En los linderos, los muchachos, los perros, van cantando que se haga justicia El comercio ha puesto el grito en el cielo y haciendo un escándalo enorme pide justicia Al dios de ellos, nosotros le respondemos, por la viata mel, chorita de animes, sacas tan solo muerto Esos terrenos no tienen dueño, así nos desamos que vamos a regresar En los linderos, los muchachos con sus perros, van cantando que se haga justicia Justicia popular ¡Gracias! 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 Esas canciones aún me escuchan, perdón